¡Trimers de México! Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada, cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido, te juro que yo habría corrido hasta el fin del mundo Para darte mi mano, pero ni lo malo, nunca fui correspondido Te perdiste de un enorme corazón, que se encuentra en estos tiempos En el peligro de destrucción, besos que eran serenata, pero con su propia voz Te perdiste de un catorce de febrero, que comienza el mes de enero Y se renueva en algo nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar Te perdiste de un enorme corazón, que se encuentra en estos tiempos En el peligro de destrucción, besos que eran serenata, pero con su propia voz Te perdiste de un enorme corazón, besos que eran serenata, pero con su propia voz Te perdiste de un catorce de febrero, que comienza el mes de enero Y se renueva en algo nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar Te perdiste de un enorme corazón, besos que eran serenata, pero con su propia voz Te perdiste de un enorme corazón Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Presagiando el final Qué triste no sé todo sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No, no sé qué de mi vida será Si me hay un cero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No, no pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Que triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir ¡Suscríbete! 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 ¿Qué más te puedo decir? Estoy en tus manos Contra tu encanto seductor No estoy vacunado Me haces tuyo cada día, me robas el aliento con tu anatomía Me haces volar, me haces soñar, me endulzas la vida Eres la niña que me llena el alma, la luz que me despierta en cada mañana No sabes cuánto le agradezco a Dios por ello, porque a tu lado tengo un mundo bello Tus palabras de aliento y tu compañía, el antiguo perfecto a la melancolía Te juro lo que digo no es adulación, son palabras que nacen de este corazón Que te ama como nunca había amado Porque tú le has enseñado de una forma especial Lo que es amar Gracias, muchas gracias por todo ese amor que me has dado Y hacer de mí lo que ahora soy, el hombre más feliz del mundo Chiquitita Antes de ti no hay nada, no existe el tiempo Que se pueda describir con el sentimiento Ver que estoy sintiendo ahora, que tú estás aquí conmigo Me haces reír, me haces palpar, que por fin estoy vivo Eres la niña que me llena el alma, la luz que me despierta en cada mañana No sabes cuánto le agradezco a Dios por ello, porque a tu lado tengo un mundo bello Tus palabras de aliento y tu compañía, el antiguo perfecto a la melancolía Te juro lo que digo no es adulación, son palabras que nacen de este corazón Que te ama como nunca había amado Porque tú le has enseñado de una forma especial Lo que es amar Lo que es amar Y ya conoces este ritmo ¡Claro! ¡Claro! ¡Rivers! ¡De México! ¡Claro! 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 Para no andarla regando, brindando con mis amigos Con corridos y guapangos No me cabe en la mente, me cuesta digerirlo Si ayer me tomaste en tus brazos, curaste mis alas Como un gorro y un herido ¿Qué más fue este gran amor? Que parecía interminable Sabremos del principio más de un final No cabe duda, eso nadie lo sabe Y se hicieron a tiempo esas gotas de miel Que fluían de tus labios Como el otoño y una tarde se fueron de mí Para nunca más besarlos Daría respuesta a esta pregunta Quiero oírlo yo de ti Si de verdad tú me amaste O solo te reías de mí Y si todo fue mentira Nada más que reprochar Pues la culpa ha sido mía Por no saber reflexionar Y por pa' delante mis thrillers de México ¿Qué más fue este gran amor? ¿Qué más fue este gran amor? Que parecía interminable Sabremos del principio más de un final No cabe duda, eso nadie lo sabe Y se hicieron a tiempo esas gotas de miel Que fluyan de tus labios Como el otoño y una tarde se fueron de mí Para nunca más besarlos Dale respuesta a esta pregunta Que quiero oírlo yo de ti Si de verdad tú me amaste Si de verdad tú me amaste Solo te reías de mí Y si todo fue mentira Nada más que reprochar Pues la culpa ha sido mía Por no saber reflexionar Dale respuesta a esta pregunta Y quiero oírlo yo de ti Anoche desperté A tu cuarto me acerqué Pues te quería ver Mira por última vez La muñeca que dormía junto a ti Ya no la miré Tampoco tu carita infantil Me siento triste Voy a perder Aquella niña que un día rullé Pero por dentro Estoy tan bien Porque mi nena va a ser mujer Anoche desperté A tu cuarto me acerqué Pues te quería ver Pues te quería ver Niña por última vez Niña por última vez Niña por última vez Niña por última vez La muñeca que Aquella niña que un día rullé Pero por dentro Estoy tan bien Porque mi nena va a ser mujer Va a ser mujer Va a ser mujer Va a ser mujer Si alguna vez Quieres volver Ahí estaré Ahí estaré En ese lugar Donde te hice mujer Te esperaré Te esperaré Todo el tiempo que sea necesario Y viviré Con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré Te esperaré Porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo Dives que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta Tal como eres Y te seguiré esperando chiquita Toda la vida Y por pa' delante mis trilers De México Si alguna vez Quieres volver Ahí estaré Ahí estaré En ese lugar Donde te hice mujer Te esperaré Te esperaré Todo el tiempo que sea necesario Y viviré Con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré Porque sé que tú me quieres Tal como eres Como solamente a ti te estoy queriendo Olvides que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta Tal como eres Te esperaré 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 Me dices amor que me vas a abandonar Pero antes de irte mi vida quisiera pedirte un favor Quisiera que me dieras un beso o quizá una noche de amor Es todo lo que te pido por última vez Déjame amarte con ternura perdona todas mis locuras Quiero decirte que te amo y me duele tanto este adiós Déjame amarte con ternura perdona todas mis locuras Yo necesito de tu amor No me abandones Quisiera que me dieras un beso O quizá una noche de amor Es todo lo que te pido por última vez Déjame amarte con ternura perdona todas mis locuras Quiero decirte que te amo y me duele tanto este adiós Déjame amarte con ternura perdona todas mis locuras Yo necesito de tu amor No me abandones 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 Es Eduardo Estrada, un amigo verdadero, de esos que no les importa, gastar con los compañeros. En el Sport Bar El Rancho, lo mirarán muy seguido. Pisteando con sus compadres, es gente muy importante, trabajándole muy duro. Siempre siendo muy constante, que le cante Grupo Triles. Su corrido en sus festejos, traigan cerveza y bocadas, pa' celebrar su regreso. Va para tierra caliente, lo veremos en un tiempo. ¿Dónde te has ido, pedacito de mi vida? ¿Por qué dejaste en mi pecho este dolor? Si bien sabías que eras tú mis alegrías, ¿por qué te fuiste y me dejaste sin tu amor? Estoy tan solo sin tu amor y estoy llorando, porque tú te has alejado y aún sé dónde estarás. Estoy tan solo sin tu amor y estoy llorando, porque sé que tú ya nunca a mi lado volverás. Estoy llorando por saber que me olvidaste. Que te marchaste, que te marchaste sin piedad, sin compasión. Si bien sabías que al perder mis alegrías, amargamente lloraría mi corazón. Estoy tan solo sin tu amor y aún sé dónde estarás. Estoy tan solo sin tu amor y estoy llorando, porque sé que tú ya nunca a mi lado volverás. ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 No murió, y acabó de tiempo, de nuevo brilló. Mi gorda querida, volvió a aquel baúl, sacó su esperanza. Sacó su hilo azul, de nuevo en su pelo, nos quiso mandar, otra hermosa niña, a quien adorar. A veces la encuentro, mirando el baúl, pues piensa que quiero que te jade azul. Pero es que mi reina, no sabe una cosa, que yo soy feliz, si teje de rosa. Música No me pidas que te olvide. Música 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 Acariciar tu pelo Suéltatelo Yo lo que quiero Es que tú bailes junto a mí Te sueltes el pelo Y luego si quieres El sujetador Suéltate el pelo Suéltate el pelo Suéltate el pelo Sé que no hay que llorar Por un amor y que te deja Pero eso dicen no más Los que no saben de amor Muchos me han visto llorar Y tomarme veinte medias Porque la quise y la quiero Porque la quise y la quiero Y nunca la he de olvidar Terribles sufrimientos Siento dentro del alma Al perder ese amor Con el que yo soñaba Muchos me han visto llorar Y tomarme veinte medias Porque la quise y la quiero Porque la quise y la quiero Nunca la he de olvidar Y cántale con sentimiento Mis trileres De México Hay amor Terribles sufrimientos Siento dentro del alma Al perder ese amor Con el que yo soñaba Muchos me han visto llorar Y tomarme veinte medias Porque la quise y la quiero Porque la quise y la quiero Y nunca la he de olvidar Cruce el río grande Nadando Sin importarme dos reales Me echó la migra pa' afuera Y fui a caer a nogales Entré por otra frontera Y que me avientan pa' Juárez Y ahí me fui para Tamaulipas Y me colé por el aredo Me disfracé de garracho Y me pinté el pelo duero Y como no hablaba inglés Que me retachan de nuevo La migra a mí me agarró Trescientas veces digamos Pero jamás me dobló A mí me hizo los mandados Y sus golpes que me dio Se los cobré a sus paisanos Por Mexicali yo entré Y San Luis Río Colorado Todas las líneas crucé De contrabando y mojado Pero jamás me rajé Y bailo ni al otro lado Conozco todas las líneas Caminos, ríos y canales Desde Tijuana a Reynosa De Matamoros, Aguares De piedras negras al paso Y de Agua Prieta No ganes La migra a mí me agarró Trescientas veces digamos Pero jamás me dobló A mí me hizo los mandados Y sus golpes que me dio Se los cobró a sus paisanos Y de nueva cuenta Thrillers De México Esta vez Ya no hay nada Que explicarte Ya lo ves Es la hora De marcharte Anda ve Y encuentra tu camino Bella enfrenta tu destino Anda ve Anda ve Quiero que no vuelvas Corazón de piedra Hoy que tú has decidido partir Ya ni te acuerdes de mí Quiero que no vuelvas Corazón de piedra Yo ya no quiero tu amor Junto a mí Solo me has hecho infeliz Esta vez Ya no hay nada Que explicarte Ya no hay nada Ya lo ves Ya lo ves Es la hora De marcharte Anda ve Y encuentra tu camino Ve y enfrenta tu destino Anda ve Anda ve Quiero que no vuelvas Corazón de piedra Corazón de piedra Corazón de piedra Hoy que tú has decidido partir Yo ya no quiero tu amor Yo ya no quiero tu amor Junto a mí Solo me has hecho infeliz Corazón de piedra No quiero tu amor No quiero tu amor La ilusión a mi corazón llegó a aquel día El regalo que el cielo envió y a mi vida llenó de alegría Mi linda Melissa, luz que me alumbró Eres la chiquita que me motivó Quince primaveras lucen en tu honor Mi niña bonita, regalo de Dios Música Es por ti que todo cambió Eres mi vivir, eres mi ilusión Muy feliz a tu lado estoy Mi niña sin ti moriría de amor Mi linda Melissa, luz que me alumbró La estrella que brilla en mi corazón Quince primaveras lucen en tu honor Mi niña bonita, retoño de flor Mi linda Melissa, regalo de Dios Y esto es, pa' que se acabe el guarache, primo Música Diners de México Música Música A mi me gusta cantar cuando tengo que sentir Yo canto por disipar cuando tengo que sentir A mi me gusta cantar cuando tengo que sentir Tierra caliente nos da, es tierra caliente, en sus modos de gozar Tierra caliente nos da, es tierra caliente, en sus modos de gozar Eres es mi región, sus mujeres son de honor Pues roban el corazón y lo pagan con amor Eres es mi región, sus mujeres son de honor Pues roban el corazón y lo pagan con amor Tierra caliente nos da, esperamos un igual Que viva tierra caliente en sus modos de gozar Tierra caliente nos da, esperamos un igual Que viva tierra caliente en sus modos de gozar En sus modos de gozar Y así se zapatea en el estado de México, primo Bonita es esa mujer, no me canso de admirar Pues ella se hace querer por sus modos de gozar Bonita es esa mujer, no me canso de admirar Pues ella se hace querer por sus modos de gozar Tierra caliente nos da, ese ritmo sin igual Que viva tierra caliente en sus modos de gozar Tierra caliente nos da, ese ritmo sin igual Que viva tierra caliente en sus modos de gozar Y con esta nos vamos Valmeritito, chimpancingo, guerrero, primo Tierra caliente nos da, ese ritmo sin igual Fue un día como cualquiera Nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar Algo mágico pasó Tu sonrisa me atrapó Sin permiso Me robaste el corazón Y así sin decirnos nada Con una simple mirada Comenzaba nuestro amor Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol Eres el sol que ilumina todo Y existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque he vuelto a creer Ahora solo tus labios Encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Payamón Y catele con sentimiento Trailers de México Tan hermosa eres por fuera Como nadie en la tierra Y en tu interior la nobleza Y la bondad Hoy la palabra amor Tiene otra dimensión Día y noche pido al cielo Por los dos Ahora todo es tan claro Es a ti a quien yo amo Me devolviste la ilusión Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo Mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque he vuelto a creer Ahora solo tus labios Encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Y todo gracias a ti Y todo gracias a ti Y todo gracias a ti